Música Esta es una vía que da servicio prácticamente solamente a los moradores del parrio vecino de Tandalivis son alrededor de 2.000 personas y a los 3.600 habitantes de la parroquia Láquez al tener una vía asfaltada como ustedes ven nos evitamos la polvareda que siempre ha sido parecía un cuento de nunca acabar en esta vía y que ahora contentos y orgullosos de hacerles la entrega a nuestros moradores de una vía asfaltada y todo esto con la ayuda del señor prefecto Cuando uno tiene vialidad, riego, producción, hay comida, hay salud, hay felicidad en la familia eso queremos hacerlo compañeras y compañeros ahora le dejamos casi completo con un anillo vial José Huango tiene salida hacia Piedra Colorada José Huango tiene salida ahora por Tandalivis, Laiguas hacia la Brigada Patria Aláquez tiene salida ahora igualmente por el sector de la vía Mulaló por esta vía de Tandalivis, por la vía de Laiguas además para Aláquez vamos a hacer también desde el sector de las monjas vamos a empatar una vía hacia la parroquia mismo, ya está en la última parte de la licitación vamos a asfaltar desde el fondo del sector de la cocha y terminaremos haciendo el estudio también San Marcos Aláquez compañeros para hacer el anillo vial por la tacunga, por Laiguas, por Cotopaxi seguimos trabajando esta es una vía que da servicio prácticamente solamente de los moradores del parrio vecino de Tandalivis, son alrededor de dos mil personas y a los tres mil seiscientos habitantes de la parroquia Laquas al tener una vía asfaltada como ustedes ven nos evitamos la polvareda que siempre ha sido parecía un cuento de nunca acabar en esta vía así que ahora contentos y orgullosos de hacerles la entrega a nuestros moradores de una vía asfaltada y todo esto con la ayuda del señor prefecto cuando uno tiene vialidad, riego, producción hay comida, hay salud, hay felicidad en la familia eso queremos hacerlo compañeras y compañeros ahora le dejamos casi completo con un anillo vial José Huango tiene salida hacia Piedra Colorada José Huango tiene salida ahora por Tandalivis Laiguas hacia la Brigada Patria Alaques tiene salida ahora igualmente por el sector de la vía Mulaló por esta vía de Tandalivis por la vía de Laiguas además para Alaques vamos a hacer también desde el sector de las monjas vamos a empatar una vía hacia la parroquia mismo ya está en la última parte de la licitación vamos a asfaltar desde el fondo del sector de la cocha y terminaremos haciendo el estudio también San Marcos Alaques compañeros para hacer el anillo vial por la tacunga, por Laiguas, por Cotopaxi seguimos trabajando terminaremos con nosotros fin S